Okaeri Uchi, clases de japonés, ¿no? Stephanie, ¿des? Vamos a seguir con la segunda parte de lo que dejamos en el video anterior. Recordemos que el Romaji está afuera, de costado, del sistema de escritura japonés. Es solamente una herramienta de transcripción. Nosotros lo vamos a usar para aprender el japonés mientras aprendemos el hiragana. No vamos a aprender el hiragana y después empezar... ¡No! ¡No! En la cotidianeidad tiene básicamente dos usos. Uno de ellos es para todo lo que van a tener contacto a los extranjeros. Por ejemplo, en las estaciones, en los aeropuertos. Por ejemplo, Tokio lo vas a ver escrito también en Romaji. Y el segundo uso de la cotidianeidad es como para dar énfasis o parecer más cool, chévere, copado. Muchos nombres de las marcas van a estar escritos en Romaji. La marca de mi heladera está en Romaji. Y acá estás viendo fotos de empresas o lugares que su nombre se escribe en Romaji. Todo esto lo vamos a profundizar cuando veamos el hiragana. Pero por ahora me interesa que puedas leer Romaji de forma correcta y que conozcas cuáles son los sonidos. Primero vamos a tener las vocales. A, I, U, E, O van siempre en ese orden. Como verás, la pronunciación no es tan distinta. Pausa. Tip importante de pronunciación. Si querés pronunciar bien en japonés, no modules demasiado. Yo voy a modular bastante, pero vos no modules. Es simplemente para que vos me puedas entender y me puedan leer los labios. Pero en general, todo es chiquitito. Ustedes oigan así, así. La siguiente línea es de la Ka. Ka, ki, ku, ke, ko. Siempre se va a escribir con la letra Ka. Jamás con la letra C. En los paréntesis de hiragana vamos a profundizar, pero el hermano de Ka es Ga. Ga, gi, gu, ge, go. Ojo. Como son hermanos, Ga, gi, ge, i se va a leer gi. Ka es Ga, ki es gi. Por ejemplo, nigiri. Nigiri es un tipo de sushi. No digo nigiri o algo así. No, 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 no. Seguimos. Gu, ge, ge. Ninguna otra forma de lo que vos te estés imaginando. Ge. Por ejemplo, geisha. Por último, tenemos el go y todo junto sería ga, gi, gu, ge, go. Siguiente. Sa, shi, su, se, so. Los japoneses no saben decir si. Dicen shi. Por ejemplo, sushi. Qué ojo. Dependiendo de cuál sea tu país, puede que sushi lo pronuncies de otra manera. Ahora que estás aprendiendo japonés, vas a pronunciar sushi y no sushi o algún similar. Hermanos del sa, shi, su, se, so. Vamos a tener al za, ji, zu, ze, zo. Que es como una mosquita. Z, z. Proba conmigo. Z, z. A esa mosquita, z, le voy a poner el za. Z, za. Z, zi. También le pongo mosquita. Como yo tenía shi, que se escribía con sh, el hermano es con j, i. Pero esa j se lee así con mosquita. Porque por ejemplo, ninja, a lo sumo uno dice ninja, ¿no? Sin saber el idioma. Pero no dice ninja. No. No, por favor. No, za, ji, zu, ze, zo. Siempre se va a escribir con z y se va a pronunciar con esta mosquita. No vale si sos español. No quiero imitar la pronunciación porque no me vas a decir. No es za, ni, nada por el estilo. No, za. Siguiente. Ta, chi, zu, te, to. Los japoneses no saben decir ti y no saben decir tu. Es chi y zu. Hermanos a ellos vamos a tener a da, ji, zu, de, do. Como cambiaba antes el chi y el zu, sus hermanos van a ser ji y zu. Este hermano de chi, para escribirlo en romaji, en realidad hay varias maneras. Muchos libros lo ponen como ji, igual que el hermano de ji. Y también aparece como di, o sea, como di. Si vas a escribir en la computadora, computador, ordenador, sé que hay otro. Bueno. Te recomiendo di porque es la forma más fácil de escribirlo. Al hermano de zu, la mayoría de las veces en los libros se escribe con z u. Algunas otras veces está escrito como du, du, que es la forma que te recomiendo si querés escribir en la computadora. De todas maneras, estos dos sonidos casi nunca aparecen. Están en muy poquitas palabras. Siguiente línea. Na, ni, nu, ne, no. No pasó nada. Na, ni, nu, ne, no. En la siguiente tenemos un tres por uno. Ha, hi, hu, he, ho. Siempre se va a escribir con h y se va a pronunciar parecida a la jota del español, pero siempre más suave. Hu se escribe con f y el sonido es una mezcla entre hu y fu. Hu, hu, hu. Estoy aspirando mucho. Hu, ha, hi. Si, aspiro. Se me escapa mucho aire. Ha. Probablemente en la escuela vos te enseñaron la bomba de Hiroshima. Hu. No. Hiroshima. Hi. Hi. De hermanos vamos a tener a ba, pi, bu, be, bo. Siempre se va a escribir con b larga o b, como vos le digas. Nunca con b corta o con v. Por más que fuera distinto, acá no pasa nada, estamos bien. Los últimos hermanos son pa, pi, pu, pe, po. Es igual. Por ahí la pu un poquitito más explosiva. No más que eso. Siguiente súper sencilla. Ma, mi, mu, me, mo. No pasó nada. No hay nada raro. Ma, mi, mu, me, mo. Así que a la que sigue. Ya, yo, yo. Acá solo tenemos tres. No hay ye y no hay ji. Solo ya, yo, yo. No lo vas a leer seguramente como lo primero que se te está viniendo a la cabeza, salvo algún que otro país. Lo podemos pensar como una i y latina. No sé cómo lo digas una i. Esta i. Pero bien juntito. Ya, yo, yo. Por ejemplo, la marca de autos, esta, se lee toyota. Yo. Los argentinos decimos toyota. No. Toyota. Anteúltima línea. Da, di, du, de, do. Es como el aire suave del español como la cara. Jamás el aire de ratón. Ese, jamás. Y aún más suave que el español. Pero si te sale igual que el español, ya está. Por ejemplo, da, men. ¿No? Un fideo con sopa no es ramen. Es da, men. Esta es la relación de acá. Unos segunditos y lo explico. Y última línea. Wa, o, n. No hay we, wu, we. No. Solo wa. El wo en realidad solo se pronuncia o en la vía real. Y a lo último tenemos la n, que es la única consonante que está sola, que no le vamos a decir n, sino que le vamos a decir n. Acotación. Para alargar las vocales de las sílabas de los kaná, vamos a usar las vocales que estaban sueltitas. No es el único uso. Pero también, por ejemplo, ma, ma. Voy a escribir ma, a, ma, a. Ma, ma. Para alargar la i, voy a poner otra i. Por ejemplo, i. Son justo dos i. I. Para alargar el sonido de la u, voy a poner otra u. Sh, sh, u, sh. Para alargar la e, hay dos maneras. Con una e, por ejemplo, e, o con una i. Por ejemplo, sensei. En velocidad media, las dos maneras están bien pronunciadas. Sensei, sensei. Si yo estoy hablando muy rápido, generalmente voy a decir sensei. No voy a decir la i. Y si yo estoy hablando muy despacio, generalmente voy a decir sensei. Estaría bueno que te acostumbres a las dos maneras. Con respecto a la o, se puede alargar con o o con u. Por ejemplo, to, to, o, o. To, kyo. To, u. Kyo, u. Y ahí esa u no suena. No es como la anterior que puedo elegir cuál de las dos maneras. Acá nunca, nunca, nunca voy a decir esa u. Nunca. Siempre va a ser to, kyo. Oh, con respecto a todo esto que dije sobre cómo alargar las vocales, en braille no te sirve pa' nada. Porque en braille se usa el equivalente al nobasu. El nobasu es una rayita que alarga la vocal, pero que se usa solo en katakana. En braille, como se escribe exactamente como se lee, va a usar siempre el nobasu. ¿Qué es con los puntos 2 y 5? Matome. Síntesis. A, i, u, e, o. Ka, ki, ku, ke, ko. Siempre con k. Ga, gi, gu, ge, go. Con g y ojo con ge y gi. Sa, si, su, se, so. Ojo, si, s, h, i. Za, ji, zu, ze, zo. Siempre con masquita. Ojo con el ji, j, i. Ta, chi, zu, te, to. Ojo con chi, i, zu. Da, ji, zu, ve, do. Ojo con ji, i, zu. Na, ni, nu, ne, no. Ha, hi, fu, he, ho. La h se pronuncia como una j suave. Ojo con el fu. Ba, bi, bu, be, bo. Siempre con b larga. Pa, pi, pu, pe, po. Igualito, la p un poquito más explosiva. Ma, ni, mu, me, mo. Ya, yu, yo. Solo estos tres. Ojo la pronunciación. Da, ri, ru, re, ro. Re, re, bien, bien suave. Wa, o, n. Ojo con el uo. Y con la n, no decirle n. Uf, en estos dos videos hemos aprendido un montón. Preparate para el siguiente que arranca el giragana. Espero que te hayas divertido y aprendido cosas nuevas. Nos vemos en el siguiente video. Ya, gámbaro. Adiós. ¡Suscríbete!